y bueno bueno cuidado eh, cuidado eso, cuidado, cuidado que viene aquí cuidado eh eso si el trío carabére ah el trío carabére ah no y no y no y no no y no y no y no furia, furia furia, furia no furia nada y no y no y no y no y no y no bueno pues tienes que saber el porqué a ver a ver a ver qué a ver qué tío lo tuyo es mucho tío ay venga choca ahí tío muy bien choca ahí joder como te gusta meter la blanca chorro tío y 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 a ver como nunca metas y 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